¡Hoy es el día! ¡Nos vamos de excursión a la migración de la raya! ¡La migración de la raya! El objetivo de la migración es volver a nuestro hogar. ¿Nuestro hogar? ¿Qué es de dónde procedemos? ¿Cómo se ven las rayas a dónde tienen que ir? El instinto. Algo en tu interior tan familiar para ti que no tienes más remedio que escucharlo. ¡Mi madre! ¡Mi padre! ¡Tengo una familia! Nunca nos olvidaremos de ti, Doris. ¿Y si me olvidé de vosotros? Los echo de menos. ¿Te has sentido eso alguna vez? Sí. ¡Pues no hay tiempo que perder! ¡Esto es bestial! ¿Qué te gusta? ¡No! ¡Que tengo un mareo bestial! ¿Podrías ayudarme? Lo siento, no he dado muy bien. Yo creo que nada súper bien. Gracias. De nada. ¡Espera! ¿Dori? Sí. ¿Dori? Sí. ¿Tú y yo éramos amigas? No. Era divertidísimo. Yo te contaba historias, pero tú las olvidabas por completo. Y así podía contártelas una y otra vez. Estoy buscando a mi familia. Te has vuelto a locar. Es muy peligroso. ¡Manos! ¿Manos? ¿Mami? ¡Ponacardas de Neptuno! ¡Ya te digo yo que esa no es mi madre! Lo siento, tengo que parpadear. ¿Cómo mantenéis los ojos abiertos tanto rato? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? Eh, tú. ¿Hola? ¿Podrías ayudarme? ¡Shh! ¡Mal asunto!